Hola, me da gusto saludarlos desde el estudio de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde el nacimiento hasta la edad adulta o la vejez, la fisioterapia acompaña al ser humano para facilitar y restablecer sus actividades físicas. Acompáñenos a ver cómo puede mejorar nuestra calidad de vida. Les voy a platicar un poquito acerca de las áreas de intervención de la fisioterapia. La primera área que abarca la fisioterapia es la fisioterapia pediátrica. En esta área está enfocada en los problemas que afectan el sistema nervioso desde las primeras etapas de la vida hasta la adolescencia. Aquí las principales patologías que se atienden son riesgos neurológicos, problemas del aprendizaje o problemas del desarrollo psicomotor del bebé. Otra área de especialidad en la fisioterapia es la fisioterapia geriátrica. En esta área el tratamiento se va enfocado a los adultos mayores y a las patologías a las que se enfrentan conforme la edad va avanzando. Por ejemplo, el Parkinson o el Alzheimer, por mencionar algunas. Otra área de intervención sería la fisioterapia deportiva. En la fisioterapia deportiva el tratamiento se enfoca en las patologías que son causadas cuando el paciente está realizando alguna actividad física o en específico en su deporte. Aquí el tratamiento puede ser de prevención a las lesiones o puede ser de rehabilitación cuando ya se adquirió algún tipo de lesión. Lo cual es de suma importancia para reintegrar al deportista en sus mejores condiciones a la actividad o a su deporte. Las principales patologías que aquí se atienden serían los desgarres, las contusiones, las tendinitis, los esguinces, distensiones musculares, entre las principales. Otra área de intervención es la fisioterapia neurológica. En esta se ve el tratamiento enfocado en las patologías que afectan el sistema nervioso central del paciente con el objetivo de mejorar la calidad de vida y de darle una buena reincorporación a la sociedad ya que este es uno de los problemas con los que más se enfrentan este tipo de pacientes. Las principales patologías están entre la esclerosis múltiple, el ACV, la parálisis cerebral o traumatismos craneoencefálicos. Otra área de intervención se encuentra la fisioterapia ortopédica o traumatológica donde se ven lesiones que afectan el sistema músculo esquelético del paciente y que el objetivo de este tratamiento es acelerar la recuperación del paciente. Aquí entran patologías como fracturas, luxaciones, problemas congénitos de pie plano, pie quinovaro, pie varo, entre otros. Otra especialidad de la fisioterapia sería la fisioterapia uroginecológica que es una especialidad que no es muy conocida o no se habla mucho de ella, pero es de gran importancia. Aquí se miran afecciones del suelo pélvico y del abdomen. Va enfocada tanto en hombres como mujeres y una de las principales patologías que aquí se atienden es la incontinencia. También es de suma importancia para todas esas mujeres que están pasando por el proceso de embarazo. Entonces la intervención de un fisioterapeuta de suelo pélvico sería una muy buena opción para ellas. Por último la fisioterapia respiratoria, en esta nos enfocamos en enfermedades que afectan el sistema respiratorio tales como el EPOC, el asma, la fibrosis quística, bronquitis y en la actualidad las secuelas que nos está dejando el COVID-19 ya que es una patología que nos está afectando mucho el sistema respiratorio. Entonces la atención temprana de un fisioterapeuta ayuda en la recuperación de esas afecciones. Estas son algunas de las principales áreas en las que el fisioterapeuta puede interactuar ya que es un profesional de la salud que está capacitado para interactuar en cada una de las áreas que ya les mencioné. Las necesidades alimenticias de las personas van cambiando con la edad. En esta ocasión la docente Roxana Monsiváis nos relata cuáles deben ser las características de la alimentación de los adultos mayores. Hola, el día de hoy vamos a hablar de la alimentación en el adulto mayor. Para empezar, en México un adulto mayor se considera toda aquella persona que tenga 60 o más años. Es muy importante que tanto personal de salud como instituciones de gobierno y público en general nos eduquemos y empapemos más de temas relacionados con los adultos mayores debido a que año con año ha incrementado el porcentaje que representa este grupo de edad en la población mexicana. Se estima que para el año 2050 hay alrededor de 32.4 millones de adultos mayores, lo que va a representar alrededor del 21% de la población en general. Hay varios factores que tenemos que considerar al momento de hablar de la alimentación del adulto mayor. Estos factores pueden ser como cambios en la composición corporal, cambios en el metabolismo, cambios en la función de ciertos órganos y sistemas, además como factores familiares, factores psicosociales, entre otros. Los cambios asociados a la edad que deben de considerarse al momento de la alimentación son los siguientes. El primero es la presencia de la disminución en la percepción de la sed. Es decir, el adulto mayor suele tener disminuida la percepción que el resto de la población tenemos hacia el reflejo de la sed, lo que se traduce en un menor consumo de agua y líquidos en la dieta. ¿Cómo podemos nosotros combatir esto? Por lo tanto, nosotros tenemos que insistirle a los adultos mayores que estén consumiendo agua durante el día, tanto en sus comidas como en el resto del día, de manera frecuente. Si bien se ha documentado que el adulto mayor requiere menor cantidad de agua en comparación con el adulto joven, no significa que ésta siga siendo muy importante para el correcto funcionamiento del organismo. Se debe de aportar un aproximado de entre 25 y 30 mililitros por kilogramo del peso de cada persona adulta mayor, lo que se traduce en alrededor de 1.500 y 1.800 mililitros de agua al día. Otro de los cambios presentes en el adulto mayor son los cambios en la percepción del sabor y preferencias hacia el sabor dulce. El adulto mayor tiene disminuida la percepción de ciertos sabores, lo que nos lleva a recomendar sabores fuertes o sabores condimentados en las preparaciones que se realizan para el adulto mayor. También el adulto mayor suele tener preferencias hacia los alimentos dulces. Estos no deben de eliminarse de la dieta, pero deben de darse preferentemente a través de frutas y postres saludables. Debe de evitarse la ingesta de alimentos altos en azúcares simples. Otro de los cambios presentes en el adulto mayor es la disminución del apetito. La disminución del apetito tiene varios factores detonantes del mismo, como pueden ser la presencia de algunas enfermedades, una saciedad temprana o incluso depresión. Aquí las recomendaciones van enfocadas a que la alimentación sea un momento agradable. Se suele recomendar que los familiares, cuidadores o compañeros acompañen al adulto mayor durante el momento de la alimentación. Además de que el adulto mayor debe de realizar varias comidas durante el día para poder cubrir sus requerimientos nutricionales. Otro de los cambios presentes en el adulto mayor son la falta de piezas dentales. Algunos adultos mayores tienen pérdida de piezas dentales, ya sea parciales o totales. Aquí la recomendación va enfocada a hacer modificaciones en la consistencia de los alimentos, desde tener preparaciones suaves de los alimentos o bien preparaciones en papilla. Este tipo de modificaciones en la dieta no debe de estar aunado a una eliminación de ciertos alimentos, sino más bien a la modificación total de la consistencia. ¿Cómo la buena alimentación nos ayuda a restablecer la salud después de haber sido contagiados por el virus del SARS-CoV-2 causante el COVID-19? Es el tema de la cápsula que veremos a continuación. Yo les voy a hablar sobre algunas de las recomendaciones post-COVID. Llevar una alimentación saludable desempeña un papel fundamental en nuestra vida. Los alimentos que consumimos influyen directamente en cómo nos sentimos y en nuestra salud en general. No hay un tratamiento nutricional específico para tratar el COVID. Sin embargo, la Academia Española de la Nutrición y Dietética publicó una serie de recomendaciones que se pueden llevar a cabo. Si usted es diagnosticado con sintomatología leve o derivación domiciliaria, de igual manera las que la Sociedad Americana de la Nutrición Parenteral y Dietética considera que la alimentación y la hidratación son importantes para la recuperación del COVID. Se recomienda consumir 5 porciones de verduras y frutas al día, de preferencia que sean frescas y sean de distintos colores, ya que estas nos aportan una gran cantidad de vitaminas, de minerales, de nutrientes, fiebre dietética y agua. En caso de que existan algunas molestias como dolor de garganta, fiebre o falta de apetito, se pueden emplear preparaciones como son puré, crema, papilla, peladas o picadas o bien ralladas. Se recomienda consumir productos integrales y legumbres, ya que estos son la base de un patrón alimentario saludable. De preferencia se recomienda que se utilicen las carnes magras como el pavo y el pollo y evitar las preparaciones altas en grasa, así como los embutidos y las frituras. Por el contrario se pueden utilizar preparaciones como lo son al asado, al vapor, a la plancha, etc. Aunque es posible que no se tenga tanta sed o hambre, es importante que durante esta etapa usted continúe comiendo y bebiendo líquidos en abundancia para ayudar a su cuerpo y respaldar la función inmune y así ayudar a luchar contra el virus. Las proteínas y las calorías son de vital importancia, sobre todo si usted se mantiene inactivo o se mantiene postrado en cama, esto para evitar la pérdida muscular. La Aspen recomienda una ingesta de 3 litros de líquido por día, una ingesta de 2000 a 2500 calorías por día y una ingesta de proteínas de 75 a 100 gramos por día. Entre los líquidos óptimos para beber se encuentran las soluciones claras con calorías, el agua natural, las soluciones de rehidratación oral, té con miel y algunos jugos naturales. También se recomienda que se intente comer 5 veces al día, cada 2 o 3 horas, esto para evitar la pérdida muscular y obtener la suficiente energía que el cuerpo necesita. Debido al aumento del estrés del COVID, el organismo necesita más calorías que una dieta normal. Los resultados apuntan especialmente a 4 alimentos que son las proteínas, algunas grasas, antioxidantes y micronutrientes que pueden ayudar significativamente a la recuperación del COVID. De forma general, es necesario que usted mantenga una alimentación saludable y equilibrada durante esta etapa y ahora más que nunca se necesita tener buenos hábitos alimentarios para ayudar a la recuperación contra el COVID. El Laboratorio Bioquímico de la UAS realiza estudios médicos básicos y especializados a los mejores precios. Consulta al público en general. Mayores informes para la toma de muestra al teléfono 492-924-1703. En librería universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. El manejo del dinero es un asunto que competea a toda la familia y debe ser aprendido desde la niñez. Veamos algunos consejos para educar financieramente a los menores de la casa. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en nuestra sección Finanzas para Todos nos acompaña el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, licenciado en Administración y maestro de la Facultad de Contaduría. El día de hoy la pregunta nos las hace Enrique Toledo y nos pide que por favor le pueda dar consejos para educar financieramente a sus hijos. Un punto toral importantísimo para cualquier padre de familia es inculcar una cultura financiera a los hijos desde las edades de preescolar. La cultura del ahorro, por ejemplo, ya no la tenemos. La cultura de poder utilizar o hacer nuestros presupuestos para ver dónde y cuánto tenemos y dónde lo gastamos también se ha perdido. Por eso es importante retomar nosotros como padres de familia el inculcar a nuestros hijos desde la edad del kinder la posibilidad de que vayan adquiriendo una cultura financiera. Se comienza primero con el ahorro, es decir, aperturar una cuenta para que el niño pueda estar ahorrando ahí de manera semanal, quincenal o mensual. Número uno. Número dos, involucrar también a nuestros hijos para que en un determinado día sepan cuánto se ingresa a la casa y cuánto se gasta. Que sepan lo que cuesta la luz, el gas, el agua, el teléfono, todos esos gastos que tenemos en casa es importantísimo. Y después de ahí le aseguro y sin temor a equivocarme que va a tener un joven que más adelante va a contar con una cultura que le va a permitir hacer sus planes financieros y poder adquirir, poder viajar, poder capacitarse a través de una adecuada administración de sus recursos. ¿Cuál es el consejo? Que desde el kinder nosotros enseñemos a nuestros hijos a tener la posibilidad de educarlos en el ahorro, en la inversión y en el gasto. Tres elementos importantísimos que podemos aprovechar desde muy pequeños para que nuestros hijos tengan esa posibilidad y adquieran esa cultura financiera. Muchas gracias maestro por haber estado el día de hoy con nosotros. Les recordamos que si tienen alguna duda para el maestro nos pueden escribir un correo al correo que aparece aquí en pantalla. Yo soy Don Ají Pacheco Débora y nos vemos hasta la próxima. La doctora Adriana Macías nos relata un poco de la historia y función social de los mercados. ¿Nos acompaña? Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y vamos a hablar del mercado. El mercado es un espacio al que regularmente vamos todos para abastecernos de lo esencial, alimentos, ropa, recursos que vamos a utilizar durante un tiempo, es decir, hacemos como una especie de despensa o de almacén de lo que necesitamos por semana y planeamos nuestras compras. Pues bueno, la actividad o la constancia de ir al mercado existe desde época prehispánica. Los mercados generalmente son espacios abiertos que se ubican en el centro de la ciudad porque es el corazón de las actividades económicas y sociales, donde la gente realiza compras, ventas, pero también se vincula con otras personas, con otras áreas de personas que vienen más distantes. Existen diferentes sectores de producción que abastecen a estos mercados. Podría decirse que lo más próximo son los bienes de consumo y generalmente están cercanos a la ciudad, son rancherías, áreas agrícolas y pues bueno, abastecen de alimento. Las siguientes son materias primas, generalmente pues bueno, que son de extracción, minerales, pieles, textiles, cosas bueno, que se deben de producir con mayor tiempo, pero los más, digamos, distantes o el círculo más distante es el de bienes de prestigio porque requiere una mayor inversión de tiempo y de preparación de lo que se consume. Podríamos también pensar que en este mercado se realizan también otras actividades que fomentan, por ejemplo, la vinculación política. Es decir, había una gente como los poxtecas que salían a comerciar diferentes recursos entre comunidades y estos personajes son los que reconocen en otros pueblos ciertas condiciones, ciertas cualidades, ciertas riquezas y le llegaban a decir a las autoridades con quién sí vincularse y con quién no. Prácticamente se podría decir que existen diferentes tipos de actividades relacionadas a los mercados, es decir, cómo se movilizan los productos. En la época prehispánica existían dos rutas básicas, lo que era la terrestre y la marítima o la acuática. Prácticamente en la terrestre, imagínense, transportaban pues lo que podían cargar con el cuerpo que era alrededor de 20 kilos y se transportaba desde comida hasta, bueno, bienes ya terminados como cerámicas, como joyería o pieles o algunas otras cosas que pudieran utilizarse textiles, ¿no? Pero también en las embarcaciones, pues que digamos que se usaban por medio de los ríos que conectaban a diferentes ciudades, se transportaban mayor cantidad de cosas y de bienes y eso hacía que la movilización fuera pues más amplia y la cantidad de cosas pues más, digamos, más abundante. Pero también existe otra forma de intercambiar que era el conocimiento, es decir, muchas poblaciones se movilizaban a otras ciudades, generaban o establecían talleres de producción y ya lo que producían lo vendían en los mercados o en los tianguis, que estos se movilizaban despacio en diferentes comunidades y que se realizaban en ciertos días de la semana. Pero pensemos, por ejemplo, cómo se compraba o se pagaba, pues bueno, no existían monedas, se hacían negocios o truques, ¿no? Tú me cambias algo que te sobra y que yo necesito y tú tomas algo de lo que yo tenga que tú necesites. Pero alguna, para poner, tener una referencia pueden recibir o revisar, perdón, lo que es la matrícula de tributos, donde se ven toda la cantidad de productos que circulaban en la época prehispánica y que prácticamente es un catálogo de todo lo que se producía en diferentes regiones y que tenían acceso las diferentes comunidades, sobre todo los méxicas, y la calidad de productos que existían en la época prehispánica. Gracias. Como cada año, el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde se lleva a cabo bajo el auspicio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Conozcamos un poco más de la edición 2021, en el que se conmemora el centenario luctuoso del poeta zacatecano. Me encuentro con el maestro Rodolfo Piñedo García y vamos a platicar acerca del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde y su correspondiente festival. Pues platiquemos, este año el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde cumple 39 años y, bueno, ¿qué significa actualmente en 2021 a la distancia para la sociedad zacatecana y para la vida cultural de la universidad? Bueno, ciertamente 39 años se dicen rápido, pero realmente es una gran experiencia para la universidad que se da a conocer al mundo, porque es un festival internacional de poesía. Llegar a este año con una pandemia, con las dificultades incluso económicas y de organización en el sentido de que pues entra uno a esta coordinación y no nació sabiendo cómo se organiza el festival. Entonces es un gran orgullo estar al frente de la coordinación y realizar este festival. Hay gente detrás de nosotros que nos ha echado la mano y gracias a ello se va a hacer. O sea, solamente es doy yo de alguna manera que lo organiza. ¿Qué es lo que tiene preparado este año la universidad y, bueno, el equipo de organización de este festival para la celebración de este año? Bueno, vamos a tener caras nuevas de los poetas. Tenemos algunos poetas internacionales, uno de Venezuela, uno de Miami. Tenemos cerca de 22 poetas nacionales y tenemos 17, 16 poetas zacatecanos, lo cual nos enorgullece mucho porque estamos dando la oportunidad a diferente gente. Este festival va a ser un tanto diferente a los anteriores en el sentido de incluso que vamos a tener una mesa de la diversidad sexual y esas cosas. Muy interesante. De poetas, de poetas que, bueno, han escrito poesía en ese sentido. ¿Podemos comentarle a nuestro público cómo es el proceso de selección del ganador o ganadora? Claro. Se emite una convocatoria que sale a finales de junio, esta vez primero de julio, en donde se dan ciertos requisitos para concursar. Los postulantes mandan un poemario, un libro de poemas que es inédito, que no había concursado nunca en ningún lado y se llegan a la coordinación de la ley de la articultura. Al principio teníamos cinco que llegaban y me entrevistaban, no, pues llevábamos cinco así como diciendo, ay no, pues esta vez va a ser, a lo mejor no tiene tanto eco como antes, ¿verdad? Pero al final tuvimos doscientos doce participantes. Entonces ya era muy, pues el hecho de tener dos participantes quiere decir que este festival tiene renombre y que todo el mundo, poetas, literarios, lo están buscando. Pues maestro Rodolfo Pinedo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí para medios de la Universidad Autónoma de Zacatecas y les deseamos muchísima suerte en esta edición número 39 del festival, que es una víspera para un aniversario que esperemos que sea una celebración muy digna de la poesía universal desde la universidad. El docente de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, Raúl Adrián Martínez, nos cuenta sobre los esfuerzos de nuestra universidad para combatir el cáncer de mama. Acompáñenme. Bien, mi nombre es Raúl Adrián Martínez Orozco, estoy adscrito a la Unidad de Ciencias Químicas y en nuestro laboratorio de investigación trabajamos principalmente con búsqueda de marcadores de cáncer de mama principalmente. Hasta hace unos años trabajamos principalmente con unas proteínas que se llaman argonauta. Estas proteínas tienen que ver mucho con la regulación de unos elementos genómicos que se llaman microRNAs, de hecho están involucradas en los procesos de maduración y sirven para que los microRNAs funcionen. Entonces, nosotros eventualmente buscamos proteínas que puedan servir como marcadores. ¿Por qué es importante esto? En la actualidad existen algunos marcadores para el cáncer de mama, sin embargo son bastante limitados y de igual forma existen situaciones en las cuales algunos tumores no tienen marcadores. ¿Por qué la importancia de los marcadores? Porque sirven para hacer diagnóstico, tratamiento, etc. Entonces, los que se usan actualmente funcionan, sin embargo hay algunos tumores que no tienen ningún marcador, entonces es complicado saber cómo diagnosticarlos y de igual forma cómo tratarlos. Entonces, lo que nosotros tratamos de abordar es buscar proteínas que puedan tener la capacidad de permitirnos distinguir a estos tumores diferentes y que de alguna forma se puedan relacionar con algún tratamiento o con una mejora en el diagnóstico. Otra de las proteínas que actualmente estamos trabajando es una proteína que se llama proteína de unión a retinol. Bueno, esta proteína tiene que ver con proliferación celular, sin embargo hay muy poca investigación al respecto, entonces en este sentido nosotros tratamos de analizar si la expresión de estas proteínas se relaciona con algunos tumores. Para esto nosotros tenemos un panel de extractos de tumores, o sea, tomamos las muestras de tumor, extraemos las proteínas y posteriormente las analizamos. Entonces, actualmente una de mis testistas está trabajando en esta parte del proyecto y lo que nosotros pretendemos observar es si hay alguna diferencia entre la cantidad de proteínas que están presentes en los diferentes tumores, porque esto nos va a indicar que efectivamente esta alteración está relacionada con un estadio particular del tumor. Entonces, los esfuerzos que nosotros estamos haciendo están enfocados principalmente en encontrar este tipo de proteínas. Lógicamente, para esta búsqueda, pues es imprescindible analizar la bibliografía para checar cuáles de estas en realidad tienen el potencial intrínseco de servir como marcadores tumorales. Lógicamente, la investigación que nosotros hacemos es bastante básica. Esto implica que la aplicación a futuro, pues evidentemente no es inmediata, se tiene que pasar bastante tiempo. Sin embargo, todos estos esfuerzos están encaminados precisamente a mejorar tanto aspectos como del diagnóstico y del tratamiento de esta enfermedad, porque es importante el cáncer de mama. De hecho, es el tumor más frecuente en mujeres y en México pasa algo bastante extraño. Hay varios estudios en los cuales se señala que aquí en las mujeres aparece 10 años antes con respecto a las mujeres europeas o estadounidenses. Entonces, esto que nos habla de que realmente en México tenemos una carga genética muy importante, lo cual hace que las mujeres tengan una mayor predisposición a presentar esta enfermedad. Entonces, de ahí la importancia de abordar este tipo de problemas, porque evidentemente es un problema de salud pública mundial importante y lógicamente en lo que respecta a México también es trascendental. De igual forma, también estamos trabajando en colaboración con una investigadora de Guadalajara. Estamos trabajando en cuestiones de investigación básica sobre daño renal. En la actualidad también estamos buscando o tratamos de dilucidar algunos de los mecanismos mediante los cuales las mujeres aparentemente son más resistentes a la inducción de daño renal. Entonces, estamos buscando algunas proteínas que quizás involucren particularmente con este proceso. Y en esencia, en el laboratorio, en el cual estoy a cargo, es principalmente lo que trabajamos, con cuestiones de búsqueda de marcadores de cáncer de mama. Y de igual forma, también trabajamos un poquito con investigación básica sobre el daño renal. Y lógicamente para esto, pues lo hacemos con modelos de inducción de daño renal de enrata. Esta parte se hace en Guadalajara. Y nosotros nos encargamos de analizar la expresión de proteínas que probablemente puedan relacionarse con este proceso. La difusión de las investigaciones realizadas por alumnos y maestros se realiza por medio del proyecto editorial UAS, que nos presenta una publicación recientemente aparecida. Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer y un honor estar con ustedes de nueva cuenta. Nos acompaña la doctora Diana Arauz, quien en esta ocasión nos va a presentar el libro Investigaciones sobre Humanidades y Artes, que forma parte de la colección ya muy conocida por todos nosotros de Pasado, Presente y Porvenir. Sería este el número 8 de esta colección. Este libro, bueno, está trabajado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, también con el apoyo del doctorado de Maestría de Historia, el Sindicato del Personal Académico y la Asociación de Estudios Clásicos y Medievales. Doctora, ¿por qué no nos platica un poco sobre los pormenores de esta obra? Sí, gracias. Bueno, como ya lo adelantaste, pues es nuestra octava edición de Pasado, Presente y Porvenir, esta vez pues intitulado Investigaciones sobre Humanidades y Artes. El libro pues se conserva dentro de esta colección desde el año 2005 y bueno, hemos tratado de mantener lo que implica la interdisciplinaridad del libro, es decir, sigue dividido en seis secciones. La principal pues es la de Historia, debido a que bueno, casi todos los participantes somos alumnos, exalumnos y maestros de la Maestría de Autorado en Historia, de aquí de la UAS, y entonces, bueno, pues mantenemos la sección Historia, Derecho y Sociedad, Historia Medieval e Historia de las Mujeres. En esta ocasión pues nos acompañan artículos muy sugestivos en relación a las investigaciones de nuestros exalumnos, como por ejemplo el caso de la hoy doctora Cruz Dalia Muro, con un tema muy interesante en relación a la Jura de Independencia y la Cultura Cívica en Sombrerete, Zacatecas. Igualmente pues el doctor López, Obedo López Arriaga, nos habla también en Historia, Derecho y Sociedad sobre el monopolio del tabaco, una aproximación historiográfica en relación al siglo XVIII. Y pues las demás áreas del libro, divididas en filosofía y estudios clásicos, también artes y estética, y por último, literatura y estudios literarios. Nuestra idea pues sigue siendo conservar la interdisciplinaridad de la obra, y cómo no, pues seguir haciendo contacto con autores y colegas de otras universidades nacionales, e igualmente internacionales. Es el caso, por ejemplo, de Alberto Puig y Carlos Díaz, quien nos acompañaron ya hace un año en un par de congresos que se organizaron aquí en Zacatecas. Y bueno, pues el producto de estos encuentros se animaron también a esta publicación desde la Universidad Complutense, con el artículo de Sociedades y Fronteras Imperiales, del Presidio Romano al Presidio Nuevo Hispano. Excelente, doctora. Pues, enhorabuena, la felicito por este trabajo tan arduo, que lleva años en esta situación, y siempre es muy difícil darle periodicidad a este tipo de publicaciones. Pues bueno, ahí lo tienen amigos, en voz de la propia coordinadora. Les invitamos a adquirir esta obra en el programa Editorial WASC. Solo pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook del programa Editorial WASC. Muchísimas gracias. Hasta luego, amigos. Las milenarias técnicas de la medicina tradicional vietnamita están a su disposición con médicos del Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. La Universidad Autónoma de Zacatecas ofrece el tratamiento al público en general de una gran cantidad de padecimientos en su clínica de acupuntura. Consulta previa cita a muy bajo costo. En tienda Universitaria WASC encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. El hospital ofrece servicio de consulta, se toman rayos X, se hacen biometrías somáticas, bioquímicas sanguíneas, ultrasonidos, cirugías. Sí, es al público en general abierto. Pueden traer aquí a sus mascotas. También hay servicio de hospitalización. Hospitalización y sí, es público para todas las personas. Pueden traer aquí a sus mascotas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y está aquí en el campus, en el siglo XXI, en la UAS. Estamos aquí ubicados en el campus. Pues no, que traigan aquí a sus mascotas, se da un buen servicio y no es caro el lugar. Es adecible a precios. Conozcamos ahora la colección de peces, anfibios y reptiles del Museo de Historia Natural de la UAS. El Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con varias colecciones. En este capítulo conoceremos algunas especies que forman parte de la colección de los peces. A pesar de ser un grupo con formas muy variables, podríamos definir a los peces por las siguientes características. Vertebrados acuáticos. Sus adaptaciones para la vida acuática les ha permitido colonizar todo tipo de ambientes acuáticos. Después tenemos aquellos que cuentan con un esqueleto óseo. Luego los ectotermos, es decir, que dependen de la temperatura ambiental para la regulación de su temperatura corporal, a diferencia de los endotermos. Después tenemos aquellos que realizan una respiración branquial. Luego tenemos aquellos que cuentan con una boca terminal y su cráneo está compuesto por diversos huesos dérmicos articulados. Otros cuentan con aletas pectorales y pélvicas. Otros tienen una aleta caudal o mocerca impar, es decir, que los lóbulos superior e inferior son iguales. Otros más cuentan con escamas dérmicas, con presencia de dentina, esmalte y capas de hueso, que varían según su forma. Por último, los peces cartilaginosos, como los tiburones y rayas. Su piel es muy rugosa como lija y posee escamas puntiagudas. Como dientes, tienen grandes escamas placoideas, que en caso de pérdida se reemplazan inmediatamente. El museo también cuenta con una colección de anfibios. Estos derivan probablemente de peces fósiles que poseían pulmones. Las formas larvarias de ranas, sapos y salamandras son completamente acuáticas y respiran por branquias, que algunos conservan en estado adulto. Los huevos puestos en aguas poco profundas están protegidos con una envoltura gelatinosa. Los renacuajos o larvas de las ranas y sapos tienen las branquias externas, que posteriormente se vuelven internas y su cola se reabsorbe poco a poco. La colección de reptiles de este museo tiene algunas de las más de 4.000 especies que existen en nuestro planeta. Son animales con sangre a temperatura variable y respiran por pulmones. Su corazón está dividido en tres cavidades, a excepción de los cocodrilos que cuentan con cuatro. Su cuerpo está cubierto por escamas córneas, en algunos casos, como en los cocodrilos y tortugas, acompañadas de osificaciones dérmicas. En su mayoría ponen huevos y son carnívoros. Los órdenes existentes son el de las tortugas, las serpientes y los lagartos, y el de los cocodrilos y los caimanes. El Museo de Historia Natural de la UAS cumple este 2021 140 años de brindar un importante servicio a la sociedad. ¡Felicidades! La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. La clínica universitaria ofrece atención médica integral en las áreas de medicina general, laboratorio bioquímico, nutrición, enfermería, psicología, cuidados y enfermedades del adulto mayor y certificados médicos. Precios accesibles al público en general. Como de costumbre, nuestros amigos del Grupo Quark nos traen un interesante tema del Museo de Ciencias de nuestra universidad. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los genios más grandes del mundo antiguo, Arquímides de Siracusa. Él nació en la provincia de Siracusa, lo que actualmente es Sicilia, en el año 287 a.C. No se sabe mucho acerca de si tuvo hijos o si estuvo comprometido. Acerca de lo poco que se sabe de su familia es que su padre era un astrónomo muy renombrado de nombre Fideas. Y además de ello, era sobrino del rey de Siracusa, Yerón II. Bueno, podemos hablar un poco acerca de su educación. Él se educó en la meca del conocimiento matemático de ese entonces, la ciudad de Alejandría, nombrada en honor a Alejandro Magno, ubicada en el actual Egipto. El primer invento del que les quiero hablar es el tornillo hidráulico. Consta de una espiral que puede ir hacia arriba o hacia abajo para poder transportar grano o transportar agua. Es tan eficiente que incluso lo utilizamos en sistemas de riego hoy en día. Una de las historias más famosas en torno a Arquímides de Siracusa es la vez que su tío Yerón II le encomendó averiguar si una corona estaba hecha de oro puro o si por el contrario había sido fundida con algún otro metal de menos valor, como la plata o el bronce. Para ello estuvo días y días pensando, hasta que se percató de una cosa. Cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, como lo puede ser el agua, este desplaza un volumen igual al volumen del cuerpo en relación al del fluido. Para saber si la corona era de oro puro, solo había que sumergir el peso de la corona en oro que se sabía que no estuviera mezclado con otro metal y compararlo con el volumen desplazado de agua por la corona. Así fue como Arquímides se dio cuenta del principio que ahora lleva su nombre, el principio de Arquímides, el cual nos indica que al sumergir un cuerpo en algún fluido, este desplazará un volumen igual al del cuerpo en relación al volumen del fluido. En otro de los desafíos que le propuso su tío Yerón, él tenía que construir un barco enorme, el Siracusia, tan grande como para albergar templos en honor a Frodita, grandes gimnasios, baños para relajarse, que cubrieran cientos de personas y además bastantes caballos. Y lo logró, construyó una nave tan grande que no cabía en el puerto de Siracusa. Así que regalaron el Siracusia a la ciudad de Alejandría y lo renombraron como el Alejandría, en honor a Alejandro Magno. Arquímides murió en el año 217 a.C. dentro del periodo que conocemos como Guerras Púnicas, un conflicto bélico entre las dos potencias de ese entonces, Cártago y el Imperio Romano. Tenemos que hablar un poquito acerca de la posición de Siracusa, ya que era una ciudad griega. Siracusa al principio estaba aliada con el Imperio Romano, pero tras la muerte de Yerón II, pasó a estar aliada con la ciudad de Cártago, por lo que al Imperio Romano no le gustó tanto, ya que era una ciudad que era muy estratégica en su posición. Así que los romanos atacaron, y Arquímides logró defender a su ciudad él solo, utilizando su ingenio y algunas máquinas. Se sabe que inventó una garra enorme para levantar los barcos y dejarlos caer, e incluso se habla de un espejo gigante con el cual quemaba las velas de los barcos. Pero un hombre contra un ejército no podía estar en una pelea pareja. Así que después de algunos años de sitio, Arquímides y su ciudad cayeron. Cuenta la anécdota que el general romano al cual le fue encargada la misión, tenía órdenes estrictas de no matar a Arquímides de Siracusa. Pero, a diferencia de en estos tiempos, no sabían muy bien, porque no había fotos, o Facebook, o Twitter, acerca de cómo se veía este genio. Entonces, sabían que no había que matar a Arquímides de Siracusa, pero no sabían cómo sabía Arquímides de Siracusa. Y es que Arquímides estaba envuelto en todos sus cálculos. Entonces, cuenta la leyenda que se la pasaba haciendo figuras en el barro cuando estaba en alguna fogata. Y entonces, un soldado romano lo encontró haciendo figuras en el suelo. Cuenta entonces la historia que el soldado romano se acercó, pisó lo que estaba haciendo, y a Arquímides le gritó enojado, ¡No toques mis círculos! A lo que el soldado se enojó y terminó con la vida de uno de los genios más grandes del mundo antiguo. Esta es una cápsula del Museo de Ciencias y espero que les haya gustado. ¡Nos vemos! Las invito a conocer al ganador del Premio Nacional de Poesía, Ramón López Velarde 2021. La verdad es que es un gusto estar en esta mesa acompañada de las autoridades universitarias. Y lo que quiero decirles es que estamos felices de participar en este proyecto nuevamente, año con año. Como ya lo expresó Toronjo, el vínculo entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Gobierno del Estado a través del Instituto Zacatecano de Cultura se ha mantenido en dos ritos como este, de relevancia internacional y más en torno a una figura en la que compartimos. El nombre del autor es el señor Luis Vicente de Aguinaga Azuno. El domicilio de él es en Guadalajara, Jalisco. Buenos días, hablo con el maestro Luis Vicente. Mire, soy el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El gusto es mío, mi nombre es Ufreni Barra. Le hablo para primero agradecerle su participación en esta edición 2021 del premio Amor López Velarde que organiza la Universidad y para notificarle que su obra ha sido la ganadora. Desviación vertical disociada. Este año, poco a poco, hemos ido retomando todas ellas y este festival no puede ser la excepción. No puede ser la excepción en este año, además. Nos veríamos realmente mal. Con pandemia, sin pandemia, este año tendría que hacerse el festival. Y bueno, con mucho esfuerzo, con muchas complicaciones, logramos sacar a la convocatoria, logramos una participación muy importante. Más de 200 participantes, más de 200 poetas que envían trabajos con características muy importantes, muy específicas, trabajos originales. Bueno, es una pena que solamente pueda haber un ganador porque el talento, la creatividad, la creatividad de Pueblas, de nuestro país se vio reflejada en este festival. Estoy seguro, estoy convencido de que es uno de los festivales de mayor trascendencia en el país, de mayor importancia, dada su calidad. Es un festival que organiza una universidad pública y eso tenemos que decirlo y de manera muy clara. Que lo hace una institución pública, además, que lo hace una institución pública como lo es la UAS, con esta nobleza que caracteriza a los autónomas en la tercera. Es un festival que se hace con un simple objetivo, difundir, promover la creatividad cultural en nuestro país. Llegamos así al final de este programa. Les recordamos enviar sus comentarios en nuestra página de Facebook que aparece en la pantalla. Y los invito a seguir cuidando de su salud. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!